Pensábamos que había desaparecido, incluso habían fuertes rumores de su fallecimiento, pero nada está más lejos de la realidad. Kim Jong-un, el líder de Norcorea, el pasado 18 de agosto de 2020 salió al paso de las especulaciones sobre su estado de salud y tras algunas breves apariciones públicas confirmó que sigue al pie del cañón como líder de su país y luchando contra todo aquello que haga referencia a Occidente. Su última medida ha generado gran impacto y ha sorprendido no solamente a los habitantes de Norcorea, sino a todo el mundo. Y es que el líder norcoreano ha ordenado confiscar a todos los perros de Pyongyang, la capital del país, alegando que las mascotas representan la decadencia de Occidente. Antes de empezar a profundizar en el tema, te invito a que dejes un buen like a este video, a suscribirte y activar la campanita si te gusta nuestro contenido. Empecemos. ¿Quién es Kim Jong-un? Para muchos es un monstruo, para otros un bufón y para miles de norcoreanos se trata de un verdadero líder. Depende del lugar del mundo en el que te encuentres, tendrás una opinión diferente. Lo cierto es que se sabe muy poco o casi nada de él. El hermetismo con el que se vive en Corea del Norte hace que la información fluya a cuentagotas, a menos que él autorice que se publique algo. Hace unos meses se creía que Kim Jong-un sería quien desataría una tercera guerra mundial. Esto según las predicciones que de Nostradamus o de la vidente Baba Banga. Sin embargo, los conflictos internacionales han tomado un rumbo distinto con las tensiones originadas entre Estados Unidos e Irán. Lo que no hay que perder de vista son las armas nucleares que Corea del Norte dice tener, pues en un conflicto bélico representan un peligro enorme. Este año no ha sido nada bueno para la humanidad, pero en el caso de Kim Jong-un van varias veces que lo dan por muerto. Y es que el líder de Corea del Norte no ha sido visto como en otros años, dando declaraciones y peleando con otros mandatarios como lo ha hecho con Donald Trump. En abril de 2020 se dijo que Kim había muerto debido a problemas de salud. El periódico en línea Daily NK con sede en Corea del Sur informó que se le practicó un procedimiento del sistema cardiovascular al líder norcoreano debido a su problema de tabaquismo, obesidad y exceso de trabajo. La supuesta muerte de Kim Jong-un hizo tendencia, luego de que una corresponsal de NBC publicara un tuit en el que señalaba que había sufrido una muerte cerebral. Pero después borró esta publicación y ofreció disculpas porque no estaba confirmado, además de que Kim reapareció en mayo ante los medios. En el mes de agosto se difundió una noticia de que el líder norcorea de 36 años estaba en coma. De acuerdo a un noticiero nacional, un diplomático surcoreano informó que el dictador Kim Jong-un se encontraba en coma y que su hermana Kim Jong-un de 30 años había tomado el control del país asiático. Chan Sung-min, nombre del diplomático que trabajaba con el presidente de Corea del Sur declaró, puedo decir que está en coma pero su vida no ha terminado. Como ya mencionamos en la introducción, la justificación del régimen de Corea del Norte para la medida es que se trata de mascotas que representan la decadencia de Occidente. Sin embargo, la norma no fue bien recibida por los ciudadanos y despertó las peores especulaciones. Temiendo que el objetivo sea otro y que Kim quiera confiscar los animales para que puedan servir como alimento, dada la escasez de alimento que se está dando en el país y el hecho de que los ciudadanos consuman carne de perro. Según consignó el diario surcoreano Chosun Ilbo, la medida que comenzó a implementar el mes pasado responde a la tendencia de ciudadanos de alto rango a tener perros como mascota. La costumbre no está bien vista por las clases más bajas e incluso se los acusa de burgueses. La gente normal cría cerdos y pollos en sus porches, mientras que los oficiales de alto rango y la gente rica posee perros, lo que generó algo de resentimiento, remarcó una fuente gubernamental al periódico. La publicación especifica que las autoridades identificaron a los hogares con perros y comenzaron a forzarlos y a entregarlos, o directamente los confiscaban y matan. El periódico Chosun Ilbo a menudo ha sido crítico con el gobierno de Corea del Norte y ha terminado en la lista negra al régimen, por lo que la información debe ser tomada con cautela, según varios expertos. La fuente anónima agregó que los dueños de los perros están maldiciendo a Kim Jong-un a sus espaldas, ya que temen que los animales sean usados para alimentar a la población, en un país en el que según estimaciones de la ONU, alrededor del 40% de los habitantes necesitan ayuda alimentaria. Además, la carne de perros se ha considerado durante mucho tiempo un manjar en la península de Corea, aunque la tradición de comer perros se está desvaneciendo gradualmente en el sur. El mejor amigo del hombre sigue siendo un elemento básico en el menú del norte, donde suele comerse en verano en una sopa picante o como estofado con verduras. No obstante, la noticia sorprendió porque hasta ahora se creía que el propio Kim Jong-un era un amante de los perros. En noviembre de 2018, el dictador le regaló una perra de casa llamada Gomi al presidente surcoreano Moon Jae-in, como muestra de distensión en las relaciones entre las dos naciones. Después de un tiempo, la perra dio a luces y cachorros que se mostraron en la cuenta oficial de la Casa Azul en Seúl. Las autoridades de Norcorea han identificado hogares con perros y los están obligando a entregarlos o confiscarlos por la fuerza y sacrificarlos, dijo una fuente en un diario surcoreano. Algunos de los perros son enviados a zoológicos estatales o vendidos a restaurantes de carne de perro. Los derechos de los animales ocupan un lugar más bajo en la agenda del régimen que los derechos humanos. La posición de mascotas se consideró durante mucho tiempo una decadencia occidental, pero las actitudes parecen haberse relajado después de que Corea del Norte organizó el festival al Mundial de la Juventud y los estudiantes en 1989, y la élite de Pyongyang comenzó a hacer alarde de costosos perros como símbolo de estatus, según el diario surcoreano. La fuente dijo, la gente común cría cerdos y ganado en sus casas, pero los funcionarios de alto rango y los ricos son dueños de perros, lo que avivó cierto resentimiento. Un desertor dijo que estas medidas drásticas generalmente se aplican sin gran entusiasmo, pero parecen ser más severas esta vez. Un tema a tomar en cuenta es la escasez y carne de perro. Un informe reciente de la ONU declaró que hasta el 60% de los 25,5 millones de habitantes de Corea del Norte enfrentan una escasez generalizada de alimentos, que se ha agravado por las sanciones internacionales impuestas al régimen por sus programas de misiles nucleares. La escasez se agravó también por la decisión de cerrar la frontera con China debido al coronavirus. Pekín es tradicionalmente el principal patrocinador de Pyongyang y la fuente de gran parte de los alimentos necesarios para alimentar al pueblo de Kim. La carne de perro se ha considerado durante mucho tiempo un manjar en la península de Corea, aunque la tradición de comer perros se está desvaneciendo en Corea del Sur. Aún así, se estima que un millón de perros se crían en granjas para ser consumidos cada año en el sur. Sin embargo, los perros siguen siendo un elemento básico en el menú del norte, con varios restaurantes dedicados a perros en Pyongyang. La carne de perro es más popular en los cálidos y húmedos meses de verano, ya que se cree que proporciona energía y resistencia. Corea del Norte también se vio muy afectada por una serie de desastres naturales el año pasado, que afectaron las cosechas, mientras que se ha visto gravemente afectada por las inundaciones nuevamente este mes. Bien, eso fue todo por hoy. Déjanos aquí abajo en los comentarios si tú te atreverías a comer a tu mascota si estuvieras en una situación como la de Corea del Norte. Deja un buen like si te gustó este video y no olvides suscribirte y activar la campanita. Saludos.